Música Antes de empezar quisiera decirte que aquí te dejo la miniatura para que le des click y te mande a la parte 1 de este video Así que sin más, comencemos con la parte 2 Si, 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 si Bien Ahí va eh, una, dos Tres Va Perfecto No traigo el de este eh Tengo el de este Ok No se regresa, no se regresa Ahí Zaz, ya tan rápido Mmm, truego, mega esbirro Y al siguiente ya es el saboso A ver Le pongo una bruja Pero creo que lo tengo ¿Seguro? No, 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 no Chin ya lo pusi Tiger the shit, 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 shit He hecho aquí Y pase el hueso, anda a ven, del 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 Agumento lo se hará ahí Aguanta la bruja Esa es tira Eso está excelente ¿Ese qué? ¿Ese qué? ¿Crees que nos va a hacer algo con eso? Mira a quién llegó allá adelante, papá Tomás Ah, el mago, no le doy Ándale, sí, le doy Igual, mira, mira, mira ¡Pum! Todo Bien, pero no tengo nada para defender los barros de élite, ¿eh? Sí Va Espera Adiós, papá Bien, tengo el sabueso, pero necesito tiempo Espera, espera Ya va a la mitad Estás Sí va a dar, sí va a dar, sí va a dar Y casi Chamber Bien Ya tengo el sabueso Espérate Ya, espérate Por dos No, no, no No, 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 no Tranquilo, acá estoy Ya Ya Ahí va Chúrate 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 Hasta crees que menos vas a hacer algo con eso Es todo ¿Por las tres? Igual sí ¿Por las tres? Bien Ahí está el primero Bien Dos Un 1 1 Jajaja No No Maches No Vamos a borrarlo Estamos a borrarlo ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó, joven? ¿Qué es eso, miguito? Oh, te están violando a mi relicta ¿Eso qué es? Oh, no No manches Excelente, papá Si no eran virgenes, ahora Digo, si eran virgenes, ya no lo son Traigo el sabuso Espera No tengo la boca Ok, entonces me espero Con... Lo guardo, lo guardo, si, 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 tú dime Ah, se traba otra vez esta cosa Va, va, y si me... Si, pon la, pon la Y la torre aquí Vamos, 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 vamos Esa no me la esperaba Ah, venga, loquitos Oh, rayos Tranquilo, tranquilo, acá estoy No llega el primero, no llega el primero, pero uno se va a llegar Alá ¿Viste eso? Ok Si no tiene... Esa está, hijo de su... Voy a confiar, voy a confiar de que no tiene edificio Ahí voy Ahí voy Chas, no, era más Bueno, a ver Tú, dale, tú, dale, tú, dale Uy, ya viste a quien tiene Igual y ahorita vale, igual y ya La armamos Espera, espera La bruja Eso, aquí está la bruja Ahí está, ahí, manda, manda Oh, oh No vas a tocar mi torre Si no puedes tener La capa y espada, no manche No manche Si trapo esta cosa Ya tenemos que nada por Hijas Bien, bien, bien Ahí Voy a aventar Al... Sabusa No, es que ahí es bueno Y acá es de tiempo Ah, de tiempo Es que la configuración Pero mira, mira, ya, mira, ya, mira, ya, mira, ya Sí, 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 sí Trata de... Voy a acompañar esto Voy a acompañarlo Voy a acompañarlo Bien, bien, bien Allá, esa torre ya casi está Ahí, ahí Ahí No, se trapo No, 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 nada No, no, nada Espera, espera, espera Tú eres mío Ah, uno más, uno más, Jesús, uno más Ok, chicos, estamos llegando a la ronda final Esperemos que les esté gustando este video Y pues, ¿Ronda final? Ajá, vamos allá ¿Gano? ¿Tú bueno? Se puede que voy ganando ¿De qué hablas? No, ya, chile tú ¡Vamos, ya! No, 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 no No, 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 no ¿Mandaste la torre infernal Con el mago eléctrico atrás? Esto lo veo Perdido Esto lo veo Ay, hermanito Me está rompiendo Puede, puede que sí, puede que sí, puede que sí De este lado Igual te acompaño Puede que sí Oh, mira, mira, mira No, ya lo escucharon ahí Buena suerte, buena suerte Eso dolió No me hicieron, no me Ah, eso qué se hizo, eso es ¿Quién no usa declaración? ¿Quién no usa declaración? El peca, el peca, el peca, el peca, el peca, el peca Adiós Me dolió Me dolió Me dolió No está bien No sé ¿Está dolido? Ok No se ve No está así Oye ¿Qué? ¿Verdad? Jesus, si estás viendo esto, te pasaste de lanza No, este... No, corre, está desconectado Traigo el abuso No 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 Hijo de... ¿Por qué, malditos? Ok, ok Espera, espera, tengo... Bueno, sí ¿Qué es el mago? Ahí valió El... Sí, 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 sí Hijo de suerte ¿Qué le pasó a la... Bruja, te iba a decir, pero ya No No En serio No te atreves a hacer eso Espera, espera, no hay que... Exercarnos Ay, te ríes Ah, pero si... Si tienes algo para contrarrestar eso, úsalo ya Ok Espera, 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 espera Acá Acá los tengo, acá los tengo, acá los tengo Los tenía Sí, 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 sí No, acá, acá también Flechas, 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 acá las tengo, acá las tengo Tú no muevas nada, espera Ah, se traba Bien Supongo Perdón, perdón, es que estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando Tígate, tígate Oh ¿De este lado? No, no, no ¿O de este lado? O mejor no No, no, espera, espera, espera Espérate que llegue el segundo Dale, chica ahí Dale, ahí Oh, no Oh, oh Tenemos problemas Defiende, defiende, defiende eso, defiende eso Hago lo que puedo No, no, ahí estoy teniendo a tirar, güey Bien, entonces Si puedes, una mosquetera Ahí está, ahí está, ahí está, pues ahí va Ahí va Acá, acá, acá Yo, 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 yo Móndale a mosquetera, móndale a mosquetera delito La que tiene cuatro, entonces Ya llegó el gigante Ya llegó el gigante Es todo Mira, 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 mira Ay, mira, mira Oh, oh Ah, ya tiene dos Ah, era de este lado, pero Se quedó a cuatro, no manches, se quedó a cuatro Se quedó a cuatro Igual Bueno, pero ayer ahora Pues bueno, ¿hemos terminado? Ay, apenas dos Tengo dos de diez Pues bueno Esperamos que les haya gustado Denle like, comenten Y suscríbanse Compartan con el servidor si les gustó Hit dislike ¿Qué? ¿Qué te pasa? Dislike Denle dislike Dislike Muchos dislikes Y pues Algo que quieras decir Que Esto va a estar muy cansado Sí Pero no importa Y pues Los que ya van empezando Esto del cofre O los que ya terminaron Pues ya vieron buenos push Unos push Para jugar entre amigos Y pues ya Yo soy Monty Nos vemos en un próximo video Chao Adiós Yeah Chao